Universidad Deportiva del Sur presenta Noticias UDESUR Este centro tan importante para el estado de Ocogedes, muy especialmente para la gran familia deportiva, los atletas de alto rendimiento, la escuela de talento, las glorias deportivas, los estudiantes de la Universidad Deportiva del Sur y que hemos contado con todo el apoyo aparte de todo lo que hemos recibido de parte del Ministerio del Deporte, del abogado Héctor Rodríguez, de nuestro gobernador Teodoro Bolívar y por supuesto de nuestro rector Alberto Filipe, quien ha dado todo el apoyo y ha prestado toda su colaboración para que este centro se estuviese inaugurando hoy y pues que vamos a trabajar mancomunadamente para que todos aquellos estudios científicos y fisiológicos de nuestros atletas se puedan realizar. El Senacade es el recinto donde se planificarán y ejecutarán políticas relacionadas con la medicina deportiva a través del tratamiento de lesiones leves o graves, prevención, control biomédico para el entrenamiento deportivo y actividades de investigación que mejoren la atención médica que reciben los atletas. Este Senacade viene a cubrir una deficiencia que tenía ese pueblo que constituyen los atletas de la alta competencia y aquellos que están en proceso de formación. Este es un Senacade que promete cosas buenas porque una de las grandes ventajas que tiene en este momento que se crea está digamos permeado por las correcciones que se le han hecho a los primeros Senacades. La articulación que hace este Senacade con la Universidad Deportiva del Sur ya que nuestros laboratorios que sirven al desarrollo científico del deporte están articulados con este Senacade y cada vez más nos vamos a ir acercando a través de otros proyectos que están en proceso como el centro de rehabilitación, un observatorio deportivo que es una propuesta que pronto saldrá a la luz pública y cosas como esas que lo que van a ir demostrando es como la acción de gobierno se multiplica y para poder llegar a los más recónditos lugares y que sirva de modelo para desarrollo sustentable. Desde San Carlos, Estado Cogeres, Noticias Udo Sur.